Vale chicos, seguimos aquí Donde lo dejamos Terminamos esta zona Rápido y ponemos a trabajar gente Falta nos hace que trabajen Es esta la que está subiendo No, perdón Esta la que está subiendo con la construcción de esto No sé cuánta gente va a entrar aquí pero madre mía Hay chapas metálicas por un tubo Pero con un tubo Voy a montar eso, tío Que sentido tiene eso ahí Ninguno, vamos No hay camiones que vienen Dios mío Estos aquí a su ritmo, ¿sabes? Terminando de poner las cosas Algunos sí que están instalando los cables Esos otros están por el su ritmo de Llevar cosas No es importante, ¿sabes? Es toda una cadena No hay niña Realmente, vamos a bajar la de los cables Es increíble Ya está Méno ¿Cómo vas? Está a punto de petar Están las últimas, tú Pero vamos, serán las últimas, completas, últimas Que Dios se apiade de vosotros Qué mal rollo, muy madre mía Vamos a jugar completamente al límite de la capacidad que tiene ese generador Es que me lo puedo poner mal, porque tocaría con las otras y haría un cortocircuito Vale, la luz, ya está No Ay, perdón Me he ido muy tocado, pero sí Está puesta Vamos a poner para que mañana venga a trabajar aquí Gente, ya se quede Trabajos Dios, pincerado La veréis aquí Máquina de hacer de dinero Mientras tanto 20 por 20 por 20 por 29 Autosaving Si los autosaving son un poco cansados Se nota, ¿no? 8 por 9 Bueno, el 8 por 8 es la 10 Esto va a ser impresionante No sé cuántos puestos de trabajo hemos dicho Porque había un montón Esto es basura completamente Son unas pocas madrículas por ahí No hay 12 Vamos a ver si es el patio, ¿no? Pues ahora cuando lo postran porque creo que me he perdido Tampo, sí lo ha pillado, ¿eh? Sí, sí, me lo ha pillado primero, he hecho Vamos a instalar la luz de momento solo Bien Bien Aquí Y aquí y aquí por ejemplo no, no, cagado mía evidentemente aquí creo que esté todo preparado para cuando entre esté todo preparado bueno, empiezo a hacer celdas sencillo, así lo hago mucho más rápido uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete con estos materiales haces que otro de los estos vamos poco a poco a nuestro ritmo pero mira van construyendo poquito a poquito y van consiguiendo eso vamos a hacer aquí el parque a ver que sí que vamos a poner las cosas porque aquí siempre vuelve a tener las puestas cincuenta minutos vienen porque evidentemente hasta que no sabes lo que me refiero hasta que no venga tú no se va a llenar tan rápido como estas y otro de los ocho que vienen después vamos, todos a ver me viene al pelo con su ritmo construyendo ¿no? se van despacito construyendo pero van bien empiezo a trabajar, venga, tomo maquillaje empiezo a trabajar, venga, tomo maquillaje cabataz, por favor, podrías venir aquí que hay que trabajar y bastante hay ahora mismo seis, cinco, once trabajando aquí y ahora mismo que más ese taller se va a quitar paso de todo taller ya macho todo esto se da donde molido por favor de una nueva lavandería una vez casi agujero la segunda Se están trabajando, pero si faltan. Estoy bastante destrabajando la línea Son para echarlo a exportaciones A ver si acaban esto, tío Están tardando demasiado A ver si acaban de bajar esta frente Trabajar 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 Chopiitos, chopiitos, chopiitos Para esto se mueve la masa de carpintería Podéis sacar una nueva madera No sé qué salen Imagino que las camas Hay uno que vale... 200 Unos minutos Hay que ver otros... Si, si... Están sacando cosas cada otro Todo el rato Bueno chicos, pues vamos a dejar este capítulo por aquí Es cortito, lo sé Pero estamos llegando ya al final Nos vemos en el próximo... Hasta la próxima chicos Adiós Adiós